Ya para 1924, el sistema oligárquico y pseudo parlamentarista estaba siendo sacudido en sus bases por un solo hombre, Arturo Alessandri Palma. El presidente se había negado a someterse al poder del Congreso, los había desafiado abiertamente y en las elecciones de ese año había obtenido mayoría en ambas cámaras. Dado que los parlamentarios esta vez provenían más de sectores medios, se tramitó una ley que les otorgara una dieta. Dicha intención no complace al ejército, que esperaba la tramitación de leyes sociales e hizo sentir su malestar en lo que fue el ruido de sables. Esto precipitó el fin del parlamentarismo al causar a la postre la promulgación de la Constitución de 1925. Esta carta fundamental venía a corregir los vicios que la interpretación había enquistado en una que ya tenía más de 80 años como era la de 1833. Con la conciencia de la existencia de una fuerte cuestión social en Chile, le dio un vuelco al Estado y le encargó asegurar un mínimo de bienestar a la población a través de objetivos sociales que eran desconocidos para la anterior Constitución. El segundo rasgo de importancia, además, era la separación del Estado y la Iglesia, una norma que acogía las corrientes modernas de la secularización pero que pactaba de forma pacífica, ya que el mismo Alessandri viajó a Roma para negociarla con el Vaticano. Un tercer rasgo es su vuelta al presidencialismo. El presidente era el jefe de Estado y gobierno y tiene mayor poder en la práctica que el Congreso, lo cual lo deja fuera del poder de sus prácticas políticas tales como la rotativa ministerial causada por la censura. Sin embargo, contrario a lo que se cree, en su origen este rasgo era más moderado que en la Constitución de 1833, pero después de las reformas queda más exaltado. El periodo presidencial duraba seis años sin reelección inmediata. Tenía, además, iniciativa exclusiva en gasto fiscal y era el gran colegislador gracias a sus poderes de veto y urgencias. También le quita poder al Congreso disponiendo de una incapacidad ministerial, en que estos no podían ser al mismo tiempo parlamentarios en ejercicio. Al Congreso, que siguió siendo bicameral, se le quitó la preeminencia que había obtenido en estos 34 años de gobierno. Su principal arma, las leyes periódicas, quedó reducida a solamente el presupuesto nacional. La Constitución de 1925 llenó el vacío de la de 1833 que había causado la guerra civil y estableció que, si la institución no aprobaba a tiempo dicho presupuesto, regía la propuesta del presidente. Por último, los objetivos sociales de la nueva Carta Fundamental se expresaban, principalmente, en límites a los derechos de primera generación, por ejemplo, derecho de propiedad limitado por la función social de ésta, y metas que el Estado se puso que él tenía un rol activo, por ejemplo, focalización en la educación pública laica. Esto permitió combatir la cuestión social y mejorar la calidad de vida de mayor cantidad de personas que lo había logrado la Constitución de 1833. Por eso, se dice que la de 1925 se abocó a superar el individualismo decimonónico.